Pazí un poco como tú Pazí un poco como tú Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te lo hace campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste, te me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Yo enamoralo, yo hay un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto rentazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Aquí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Pa' tipo como tú Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado ser campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi Por caer ese gato Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto rentazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otra es por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chao. 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 Otro decepción Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Por caer ese gato Una loba como yo No está pa' no vato Una loba como yo No está pa' ti, pa' como tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste, te mediste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otra es por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como yo No está pa' tipos como tú A ti te quedo grande Y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedo grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Y por eso estás De la iglesia Gracias por ver el video Gracias por ver el video